Muy buenas a todos, estamos de vuelta con mi hermano, ay me di esmeralda Si, porque estamos en una aldea, ¿dónde le encontraste esa maldita aldea? ¿Esta esmeralda? No, ¿dónde está esta aldea? ¿Dónde la encontraste? Yo la encontré, yo aparecí en la aldea ¿Qué aparecí? No, le metí todo el volumen en la... Ah, se lo tenía todo abajo Si, bueno, acá Estoy con mi hermano, voy a picar esto Si, luego vamos a por Iago Si Voy a bajar la dificultad porque yo no veo nada Con los monstruos no veo nada Ah, bueno, acá hay una roma, vamos a seguir picando Baja la dificultad Bueno, no voy a ir a la otra vez, eso me lo voy a dar a ver si quiero Ay, ya Tengo tres de madera, voy a enterrar esta casa Por gusto Tengo una me secreteo Pum Acatete un pico para que picar te haga que cojas el llavo Si, para mí todo No sé dónde estaba esa menina Si, te apareció de la aldea Ay, yo quería que descargues el 0.6.6 Sí Oye Así son las cosas Sí, no sé, así la encontré esa casa Es un poco extraño Que es una casa así de... No, 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 no lo tengo No, es un poco peligroso Ah, mira, acá hay una mía Espera, espera, espera Y ya encontré una espada encima Y ya encontré una espada encima ¿Qué? ¿Y la nada? Es el pozo, me cago en todo Es el pozo Encima carbón encontré... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la cueva Perdón, ¿dónde está la cueva? Acá está adelante Ah, adelante Adelante, adelante, ya sé Sí, atrás de mi pozo Ahí está Ah, ahí está Ahí está Ahí está Acá hay hierro Ah, sí, sí Pero qué es esto ¿Qué es esto? Yo voy a ir a acabar 13 minutos Porque soy manquito Ah, hay 10 minutos ¡Hala, viejo! Ahí me vení la mezcla Es que hay que escasear, eh. Ya tengo un pico. Lo bueno que yo tengo un... Ay, ¿dónde estas? Ya no te veo. Ay, ¿ya no te diste cuenta que hay... ...caí...carón? Daya, ¿ahora te diste cuenta que hay cagón? Ay, pobre, madre. Estoy arriba, bajísimo. Sí, lo que habla es que se me gaste el pico y estoy... ...se me gaste el pico y estoy muerto. Yo solo tengo dos de hierro. ¡Ahí está! 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 No voy a ir a la cueva porque es peligroso y eso. Voy a seguir picando más carmón. ¿Está en el pico? ¿Está en el pico? Sí, yo voy a recolectar más piedra para ir más arriba. ¡Vamos, salta! ¡Ah! ¡No voy a cazar! El hombre se lo comí de... ...muy poco. Bueno, tengo tres... ...bueno, creo que voy a cazar. ¿Para si es hacer una caza en esta mía? Mmm... ¿Qué esperes? La salida se fue... ...el hueco no me encontré. La pregunta del millón es que... ...¿cómo vamos a salir? No, no, no quiero que la cueva esté la caza. Eso me da floquera. No, no, no quiero que la cueva esté la caza. A mí no. A mí no. A mí no. No la hagas a mí. No, te voy a matar. 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 Te estoy subiendo. Te voy a matar. Si, no me doy la gana. Me voy a matar. Me van atrás. Me vamos a matar. Te voy. Ay, ya subí. Ya subí. Ya subí. Ya subí. ¿Tienes un minazo de baño? No. No. Me tengo ocha. Olch. Ay, ¿Aaron? ¿Qué estás haciendo? Me estás haciendo. Me estaba poniendo de noche. ¡Ay, lo mío! Ah, sí, ya estaban bajo. Aquí hay carbón, es que era igual de estas cuentas. Esta aldea tiene muchas pruebas. ¿Ahí dónde estamos yendo? Estoy yendo a mayorizo. Yo me trae cinco pescados de carbón y carbón hasta que me metíganme en el señor del... ¡Aaaaaah! Yo igual. Ya lo tenía hace ratito. ¿Dónde subo a mini cuevas? Dado 16 de ya. Tenemos 60 antorchas. Antorchas infinitas. ¿Salvamos un poco? Sí, porque se volve a caer. ¡Ay, Dios mío! 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 yo no lo cregué y yo si me mire que no puedo escapar de ahí y yo creo que lo voy a hacer de mi casa y yo creo que es malo que... ala no me diste porque el coquea y el juego no me hace daño un pequeño... mira porque esto se esta moviendo a buscarse y esto es bonito como yo ya no me apurre de la de la... dime y dame las cosas que tiene Vamos, vamos en dos minutos para que no me salga Corriendo, corriendo, a patadas A ver, no me descubres Corriendo, corriendo, a patadas Para un plazo de tres minutos para igualarme a mí ¿Y de dónde rayos? Ya estaba en 27 Mira ¿Qué? Ay, me olvidé de hacer un hacha de piedra A mí no me importa, yo tengo hacha de madera Igual Igual Yo igual tengo hacha de madera No sé cómo todo está atentada Tengo mi nombre Axel, ¿tienes mi nombre Axel? ¿Por qué son de Inicia? Mmm Listo ¿Para ese Axel? No, ¿por qué? Mira, tengo esmeralda ¿Quién quiere? Esmeralda, esmeralda ¿Cuál esmeralda? Tiene una duda ¿Qué? Con qué ¿En serio? ¿A qué hierro? ¿A qué hierro? ¿A qué hierro? ¿A qué hierro? ¿No me tiene una feba? No me di cuenta yo Mira, el asamble Esmeralda 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 Hierro 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 infinito Esmeralda No es hueva Es una hueva infinita Ya vamos en el Ay, se acabó la cueva Ay, se acabó la cueva Ay, no la vi Esmeralda Una hierra Nada No importa para más Vamos a hacer un hierro acá Uy, es que ya no hay nada más ¿Cómo es que acá sigue la cueva? No, es que se acaba la cueva Ok, igual hay carro en esta parte Uy Debe estar de 64 entonces Voy a subir porque me cae en otra parte No voy a subir ¿Cuál le diría? ¿O no? ¡Diferente! No tengo nada, no tengo nada más Hagamos un morro ¿A dónde hay que hacer un... Una salida, pero hay agua ¡Qui! Parece que sea un horno y que quedan las cosas de hierro Sí, ya, ya tengo ganas Sí, yo tengo 10 de hierro ¿Qué hay más? Para eso necesitamos 9 de... De piedra para hacer un hornito Tengo 7, me falta 2 Yo tengo... Tengo nada, no tengo nada Voy a hacerlo, voy a hacerlo No tengo música Tengo, me acabo en todo Nada que no ¿Tienes un poco de carbón? ¿Te lo gastaste todo o no? No, tengo 36 ¿Carbón? Sí Sí Sí, para acá Para acá Acá hay otra cosa No, que soy malo No, porque aquí hay otra cosa indiferente Yo tengo como 22 llamas ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no mueves nada ¿Por qué no pones el carbón, pues? ¡Pum! Se lleva mi... Ahí está No, no mueves el hierro No es que lo mueves Aprenderon No, yo te llevaste el hierro Es mi turno, es mi turno ¡No! ¡No! ¡Maldito comerciámetro! ¡Dios! ¡No! ¡Me lo llevé yo! ¡Me lo llevé yo! ¿Cuántos hierros tengo? ¿Cuántos hierros tengo? ¡Cero! ¡Ah, no llevo el hierro! ¡No! ¡Ya te dejo un poquito! ¡Dámese todo! ¡Todo! ¡Cincuenta para... ¡Veintisiete para mí y para ti dos! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya me lo llevé! ¡Me lo llevé! ¡Tengo dos! 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 ¡No siempre iré yo! ¡No, no, no! ¿Como has hecho de día? ¡No se! ¡No, aún no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo cameos con el hierro! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ya yo 3 y aquí desde cuando es hecho que la gusta voy a mirar el agua está muy guiado no te das cuenta que la gusta voy a llevar el agua está muy guiado mira ahora está el agua guiado no porque yo tengo tres de hierro tengo una gente que me puedo captar algo porque termina espada no me da la gana que te pasa es que no tengo un palito ahora me queda un guiado, tengo un palo al guiado ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, no lo veo no, no lo veo ya vamos a abandonar todas las cosas no se si no o no ay me caí otra vez ay me caí otra vez el video ya fue 15 minutos bueno acá me pasé de la raya del video así que lo voy a despedir y